¿Por qué te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí? Si tu cariño cuando yo me estoy se fuma cual humo ¿Por qué te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí? Si tu cariño cuando yo me estoy se fuma cual humo Yo no sé cómo es ese amor que tú me das Yo no sé cómo es ese amor que tú me das ¿Por qué te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí? Si tu cariño cuando yo me estoy se fuma cual humo ¿Por qué te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí? Si tu cariño cuando yo me estoy se fuma cual humo Yo no sé cómo es ese amor que tú me das Yo no sé cómo es ese amor que tú me das Yo no sé cómo es ese amor que tú me das Yo no sé cómo es ese amor que tú me das Yo no sé cómo es ese amor que tú me das